Si te ubicas en Puerto Plata, vas a ver cuánto proselitismo de campaña electoral se hizo en la zona del fin de semana. Si te ubicas en Santiago, vas a ver qué cantidad de proselitismo electoral se realizó. ¿Cuánta gente del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana y el Reformista Social Cristiano estuvieron durante este fin de semana inmiscuidos en actividades propias de la organización de la campaña electoral que está en marcha y que deberá concluir el 20 de mayo con la elección de un presidente y un vicepresidente de la República? O una vicepresidenta para que los que tienen candidata vicepresidencial no digan que uno favorece a tal o cual. Pero lo más significativo es que, bueno, campaña por aquí, por el este, campaña por el norte, campaña por el sur, todo fue campaña electoral. ¿Usted se recuerda, Santiago, que se hablaba antes, no hace tanto, de que posiblemente Hipólito Mejía iba a cambiar a Luisa Binader? Sí, eso se le iba a cambiar a hablar reiteradamente. Sí, incluso se hablaba de Miguel Vargas Maldonado y de algún extra partido. Pues eso se ha quedado así, parece que definitivamente ese va a ser el candidato. No, ya eso es letra de misión cumplida. El presidente, el expresidente Hipólito Mejía ha insistido, él como candidato, en que no quiere distraer su trabajo de lo que es la campaña electoral. Y cuando el otro día le preguntaron del asunto de Miguel Vargas Maldonado, dijo que ya ese era un tema que habían superado ellos. Sin embargo, el tema no es superado. Hay una reunión pendiente ahí, Santiago. Sí, le da dificultades al Partido Reformista. Pero lo más significativo de todo esto durante el fin de semana fue que el Partido Reformista Social Cristiano, como organización, como institución, decidió adoptar como línea partidaria, darle poderes al presidente de esa organización, al presidente de esa organización política, Carlos Morales Troncoso, para que negocie las alianzas que sean necesarias para su organización política. Y ya uno se imagina y uno sabe que cuando los partidos políticos toman esas decisiones, ya prácticamente todo el mundo sabe. Hay información en la prensa de hoy, bastante en la República Dominicana, dando cuenta de esa decisión del Partido Reformista Social Cristiano, que a su vez tiene una cantidad de tareas importantes y de gente que cuidar. Hay quienes apuestan a una división del Partido Reformista Social Cristiano. Creen, por ejemplo, los del PRD, que una franja importante de esa entidad política del Partido Reformista estará apoyando a su candidato. Y los otros, los del PLD, creen que como institución será con ellos que pacte nueva vez el Partido Reformista Social Cristiano. ¿Con quién está Amable Alistri Castro? Amable, Amable está al tris de brincar la tablita. Él es amigo de Hipólito, dijo el otro día, pero no es verdad que él haya decidido anunciar su respaldo a Mejía. Pero lo que dijo fue que él es amigo de este. Pero mucha gente dice que Amable al final terminará con su gente en el Partido Reformista Social Cristiano. Eso es una creencia, y es la creencia de mucha gente. Pero bueno, eso es parte. Hay una persona que el día pasado como que se hablaba mucho de que se iba para acá, que se iba para allá, que estaba por cambiarse. Y es nuestro amigo José Enrique Suel. José Enrique definitivamente está más en el Partido Revolucionario Dominicano que en otro lugar. Ya él, de hecho, prácticamente se reunió con Hipólito Mejía y se dice que lo que se espera para que José Enrique Suel sea anunciado como parte del equipo de estrategia de campaña de Hipólito Mejía, lo que esperan es el tiempo más cercano a las elecciones. Y es una decisión ya tomada, evidentemente que son decisiones que los líderes políticos les dan mucho más trabajo. Mucha gente ha hablado de ese tema. Unos creen que es un error de Suel, del ex síndico de Santiago, otros se lo atribuyen cierto éxito. Mientras al actual alcalde de Santiago le atribuyen cercanías con Danilo Medina, pero dicen que Leónel Fernández todavía está muy guapito con Gilberto y no lo quiere ni por pintura cerca, ni como pintura. Esto es parte de la politiquería. Lo otro tiene que ser un poco más de responsabilidad, de seriedad, porque hay muchas tareas aún pendientes en el desarrollo social de la República Dominicana. Tareas que van con problemas tan fundamentales como el tema de la seguridad pública. Lo que sí, Santiago, es que ahora es como la carrera de caballo. Ahora los caballos se están arreglando, ya están definiéndose. Estamos prácticamente en la recta final. Anoche, mientras tanto, en la zona del Cibao, sobre todo por Santiago de los Caballeros, la policía mantenía un firme chequeo en algunos de los puntos estratégicos de la ciudad, al menos en el puente sobre el río Yaque del Norte, en el puente Hermanos Patiño. Ahí la policía tenía un intenso chequeo policial en el que, entre otras cosas, estaban buscando armas de fuego. Y también... Pero estaban desde el sábado. Si están buscando a unos individuos que ultimaron a una muchacha, se la raptaron de una residencia de la zona sur de esta ciudad, posteriormente la llevaron y no se sabe si asesinada o la asesinaron en el lugar, en un caso que todavía está siendo investigado y por el cual hay varias personas detenidas. Pero aparte de eso, está el otro chequeo normal de la seguridad pública en el que las autoridades han insistido. Mucha gente cree que eso no sirve para nada, que es una perdedera de tiempo y un fastidio para los ciudadanos, que les trastorna la vida a mucha gente, pero la policía insiste en hacer ese tipo de actividad. Y usted bien dice, eso estuvo el fin de semana en diversos lugares de la entrada y la salida de Santiago. El sábado cuando yo regresaba de San José de las Matas, yo estuve en esa zona el sábado pasado, había un chequeo intenso, incluso varios tipos de policías. Uno de los que me está vestido de negro estaba al final, parado como para una guerra. Y lo mismo vimos aquí también en la salida de León Jiménez por esta zona también. En uno de esos puntos de chequeo yo fui parado, estacionado como siempre, requerido por un agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, que cuando me pidió y me preguntó si portaba armas de fuego, que fue la primera pregunta, yo le dije a él, señor, ¿no debía usted preguntarme primero por mis documentos de vehículo? Ese no es su trabajo. Ah, el policía ya mete. Sí, y entonces él me dio una charla sobre la misión del policía. Sí, era un teniente y él primero me dio una charla, tuve que oír su charla, sobre la misión del policía que dice que él es policía en todas las circunstancias. Y yo pacientemente me tomé mi pastillita de paciencia y lo escuché, oí su charla sobre la interpretación que él tenía de aquel punto de chequeo y que él también estaba involucrado en eso de buscar armas de fuego. ¿Y no le preguntaron sobre la cena? No, él no me pidió, él no me pidió. Porque hay algunos chequeos que... No, no, en este caso no. Que le hice, en una ocasión me preguntaron a mí, cuando yo llegué me pararon, me dijo uno, llegó la cena de nosotros, digo yo, es probable que venga ahí atrás porque yo no... Si alguien la puso en la camioneta, no fui yo. No fui yo, no.